¡Aleluya! ¡Aleluya! Mi corazón te quiere empezar Lo que obtienes, lo que es usted Una alabanza de adoración Es lo que yo canto para ti, Señor Mi corazón te quiere empezar Lo que yo siento aquí es usted Una alabanza de adoración Es lo que yo canto para ti, Señor Alabanza de adoración Y alabanza de adoración Y alabanza de adoración Mi encantador Por que tú eres el signo de adoración Y alabaré Mi salvador Por que tú eres el signo de adoración 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 Es lo que yo canto para ti, Señor Con este gato te quiero decir Es lo que hago con el corazón Es lo que yo canto para ti, Señor Y alabaré Mi salvador, oh bonita, tú eres digno Oh, de adoración Y alabaré Mi salvador, oh bonita, tú eres digno Oh, de adoración Conozco compra de poder Amor, compra de poder Amor, compra de poder Conozco compra de poder Amor, compra de poder Amor, compra de poder Oh, muerte más del tiempo Tu gloria en mar y en mar Y nunca ciegaba su amor Oh, muerte más del tiempo Tu gloria en mar y en mar Y nunca ciegaba su amor Oh, muerte más del tiempo Envía tu poder, envía tu poder Envía tu poder, Señor Envía tu poder, envía tu poder Envía tu poder, Señor Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder Pero aquí es felicidad Pero aquí es felicidad Envía tu poder Envía tu poder Yo quiero más poder Y cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Señor es Señor Sáname, sáname, sáname Sáname, sáname, sáname Sáname, 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 sáname Se puede, se puede, se puede, se puede con poder Se puede, se puede, se puede, se puede con poder La gloria de Dios 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 A ti, a ti, a ti Así, a ti, así, a ti Él se mueve. Así, así, a ti Él se mueve, se mueve La gloria de Dios La gloria de Dios Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Así, así, así Así, así Así, así Vamos, 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 vamos La gloria de Dios La gloria de Dios En su lado La gloria de Dios 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 Gracias por ver el video.